Y no extrañarte Con mucho ánimo y bajo fuertes aplausos, Chris Alfines deleitó el pueblo puertorriqueño del Bronx durante un evento para celebrar la cultura borinqueña. Hoy, como siempre, muy orgulloso. Es un placer para mí, para cantar, para mi gente aquí en el Bronx. La participación de Alfines en el Festival de la Calle 152 en el Bronx es parte de una serie de presentaciones que estará realizando antes del gran desfile puertorriqueño, presentando una canción muy especial para él, Soy Boricua, que ha sido seleccionada como el himno del desfile puertorriqueño para el 2011. Es una canción original y canto de la historia, un poco de historia de Puerto Rico, las cosas que están pasando ahora, que hay gente ahí de los salseros que salen de Puerto Rico, la isla, la gente. Nacido en Nueva York y de padres de la Isla del Encanto, Alfines lleva la música en la sangre. Desde muy temprana edad mostró su inclinación por el arte de cantar y con su melodiosa voz quiere conquistar al mundo de la música hispana. Su sencillo, La Distancia, debutó dentro de las 50 más pegadas de los Billboard latino, un éxito para un artista que no está afiliado a ningún sello disquero. El Cris Alfines no es nuevo en el mundo de la música, él ha trabajado para grandes estrellas latinas. Trabajaba un poquito con Víctor Manuel, 8 años con Marc Anthony, con Jennifer Lopez también, con George Lamont, hizo coro para bastantes artistas. Y de esa mezcla de gente, yo, ha salido un estilo original. Ahora Alfines trabaja en su producción musical El Tiempo, que será lanzado al mercado próximamente y se prepara para participar del desfile puertorriqueño el 12 de junio. En el Bronx, Jonathan Minoa, New York One Noticias.